El capitalismo patriarcal y depredador en el cual vivimos. Estamos hablando inclusive de una palabra que quizá les suena antigua, pero me parece que es la clave de este tiempo, que es la colonialidad. Los mecanismos de colonización que hay en el mundo y que tienen como objetivo limitar el campo de decisión de los gobiernos populares. Entonces, claro, como lo que está en juego es lo material, rápidamente el sistema de dominación a través de lo material se puede trabajar para intentar disminuir la capacidad del campo nacional y popular para construir políticas, para construir derechos, para mejorar la distribución del ingreso. Y yo estoy convencido, Néstor y Cristina nos lo enseñaron, que lo económico responde a lo político. Las decisiones técnicas, que no son tales ni siquiera, tienen que ver con una concepción política, filosófica, de qué es la vida en comunidad, de qué es una sociedad. Y de eso estamos hablando en este momento. Esa es la discusión. Por eso, yo estoy convencido que el Frente no se va a romper. Yo estoy convencido que hay en 2023. Yo estoy convencido... Bueno, pero acá Guido dice, nosotros no lo vamos a romper. Y bueno, es algo que circula en nuestras cabezas a veces también. Ahora, me parece que ahí tenés dos responsabilidades. Primero, no romperlo, y segundo, no permitir que lo rompan. Lamentablemente, el que más responsable es, es el que más carga en la vida en general. O la que más responsable es, es la que más carga en la vida en general. Entonces, me parece que este es el primer marco para pensar juntas y juntos los ejes que nos planteaba Paula. Ese es el primer marco, porque es la construcción popular la que ha permitido que Argentina tuviera más derechos que muchos de los países vecinos y humanos. Con procesos de condicionamiento exterior similares. Si uno mira nuestra historia, la colonización fue similar. Los mecanismos de explotación fueron similares. Los periodos de independencia fueron similares. Cada uno con sus particularidades, pero fueron similares. Las democracias oligárquicas fueron similares. Y los tiempos del plan Cóndor fueron similares. ¿Cuáles fueron los momentos en que no fueron similares? Y la irrupción del peronismo. Y después, en la segunda vuelta, principios de este siglo, ahí tuvimos la fortuna de que la reirrupción del peronismo de la mano de Néstor y de Cristina tenía un contexto de similaritud por primera vez con otros países de la región. Por primera vez, cuando es a favor de las mayorías, cuando era en contra de las mayorías, era siempre. Entonces, este es el otro marco, me parece, para pensar. ¿Cuál es el rol de la construcción popular en la República? ¿Qué estamos haciendo hoy acá? ¿No hay elecciones? No vamos a tomar grandes decisiones para el pasado mañana. Pero estamos haciendo construcción popular. Nos estamos mirando las caras, escuchándonos, abrazándonos, sabiendo que lo que está enfrente es muy dañino para el pueblo argentino, es muy dañino para la soberanía nacional. Eso es lo que estamos haciendo. Construcción popular. Ah, ¿cómo van a hacer esto? ¿La ciudad de Boqueaz, Penaca? Bueno, representa a una gran cantidad de votos en la ciudad de Buenos Aires que hemos sabido en otras épocas hacerlos más y que yo estoy convencido que ese es el camino y el sentido de que nos encontremos aquí. No porque nos interese ganar elecciones. Y es parte del debate de este frente. Sí, porque nos interesa seguir transformando a la Argentina. Sí, porque nos interesa seguir compartiendo ideas. ¿Y por qué también esto es importante? El otro marco de reflexión. Miren, lo primero que hace un proyecto civilizatorio es definir el campo de lo posible. ¿Esto es posible? Esto no es posible. Y el proyecto civilizatorio en el cual hoy está el mundo integrado es la dictadura del capital. Es la cooptación de los estados para defender al capital por encima de la vida de los pueblos. Yo me acuerdo en algún G20 cuando escuchaba el debate vieron que a veces uno está en algún lugar, escucha y le parece que está como espectador no como participante. Y son los momentos a veces de máxima reflexión. Entonces se hablaba de la libertad de movilidad de capitales de la libertad de comercio y yo estaba escuchando todo eso y pedí la palabra y digo y entonces debiéramos proponer también la libertad de movimiento de las personas. me parecía de toda lógica y me dijo ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo qué tiene que ver? Ustedes quieren que los capitales fluyan de un país a otro que los bienes fluyan de un país a otro pero cuando una persona se mueve es sudaca es pienoar le dicen en Francia es espalda mojada le dicen en Estados Unidos entonces fíjense lo que nos lleva humanizan a las cosas y cosifican a las personas y esto es contra lo que se revela el peronismo esto es contra lo que se revela el peronismo decía Perón es un movimiento profundamente humanista y cristiano bueno me parece que hay que volver a poner el centro en las personas en las personas no en los individuos en las personas y me parece que en el mundo los partidos políticos que representaban estas ideas viraron abandonaron decía Margaret Thatcher que el principal éxito de su gestión era que Tony Blair que era del partido laborista hubiera llevado adelante el proyecto de Margaret Thatcher y por ahí transitó también el peronismo en la República Argentina no es un fenómeno local por el que nos tenemos que autocastigar pero hay que interpretarlo y esa situación en la cual había pasado a ser un partido del sistema terminó con la aparición de Néstor Kirchner y hoy vuelve a estar en diputada estas cosas hay que prestarle mucha atención ¿cuál es? a un ministro de trabajo dice el salario digno es el salario que podemos pagar mi primera pregunta es ¿quién es Podemos? porque sí, claro pero también los que pagan son los empresarios entonces si un ministro dice podemos pagar en nombre de quien habla y además ¿alguien puede creer que el salario digno es el salario que se puede pagar? no, no, no en el peronismo no en el peronismo no y yo te diría en la historia de la lucha del campo popular en todo el mundo entonces está en disputa y a mí me encantó lo que nos trajo Paula del conflicto sos vos me parece hacer antena no hay conflicto no hay conflicto hay un conflicto en el protocolo Juan Pérez un par de arte no es un responsable empezó a votar hola 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 hola